¡Vamos allá, allá, allá! ¡Uy! Cuidado chicos, cuidado. ¡Vamos, mi bro! ¡Vamos bien! Viene Chelito. ¿Quién se la va a pasar? ¡Se la pasa el diablo! ¡Viene! ¡Viene! ¿Puedo animar sin el micrófono? Sin el micrófono. Es que me estoy poniendo bien afónica. ¡Golazo! ¡Y golazo del equipo! Y esto se suma 4 a 2. ¡4 a 2, señores! ¡4 a 2! Va ganando el equipo de las banderas. ¡Vamos! Recuerden gente, que si usted está en su casa, disfrutando de este partido, traiga palomitas, bebidas, porque esto todavía falta. ¡Uy! ¡Ese cabe el caso! ¡Se están comiendo las uñas! ¡Ya ni uñas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto se está poniendo cada vez candente, señores y señoras. ¡Si usted está en su casa, no se le vayan a quemar estas tortillas! ¡No, gente! ¡Y golazo! ¡Golazo! ¡Y el resultado de la pantalla lo muestra y son 5 a 2, ganando Pantera. ¡5 a 2! ¡5 a 2! ¡Pantera! 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 Esta vez esto se está poniendo más entretenido. ¡Uy! ¡Y ese pechito! ¡Viene Chelito! ¡Se la pasa al nieblo! ¡Se la pasa al nieblo! ¡Y viene su saque de esquina! ¡Un saque de esquina que estamos presenciando por el señor Don Johnny! ¡Y en ese momento viene la tira! ¡Y espera que su equipo se le acerque! ¡Se la pasa allí y lo saque de fuera! ¡Señores y señoras! ¡No se le vayan a quemar esa tortilla en la estufa si usted está viendo el partido porque esto está bien entretenido! ¡Si usted está trabajando! ¡Que no lo encuentre el patróncito en el trabajo! ¡Porque si no lo puede regañar! ¡Recuerden que este equipo está luchando para ganarse el premio mayor! ¡Se la lleva el diablo! ¡Se la lleva! ¡Y luego se la pasa allí! ¡Cuidadito! ¡Los jugadores empiezan a aprender a tener su propia energía! ¡Uy! ¡Casi le da la lamparita! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Le dio en el huesito donde tanto le duele! ¡Pero el juego inicia todavía! ¡Y se forma en el equipo para ver si echa el golito el equipo de los Diablos Rojitos ¡Se preparan para ver si echa el golito! ¡Y! ¡Uy! ¡Ese estuvo candente! ¡Le pegó tan fuerte! ¡Y este muchachito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y le pega, le pega, le pega! ¡Tonchones! ¡Y! ¡Ya estuviera del golazo! ¡Casi era ese golazo! ¡Pero el gordito se lo logró quitar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Iba bien colocado! ¡Sí! ¡Pero el gordito se lo quitó! ¡Y! 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 ¡Y el tablero se suma! ¡6 a 2! ¡Biena, negro! ¡Biena! ¡Biena, equipo! ¡6 a 2, señores! ¡Se le suba! esto se está poniendo cada vez más potente y usted tiene ahí unas palomitas, una carnita asadita, cuidadito y no se le termina de pechito le pega Don Johnny, se la pasa con Justin Bieber y la lleva ahí, uy, cuidadito todo el equipo, todo el público está presenciando en este partido no te vas a orinar eso, miren la Lidia como está potente ya no le ves como viene vestida ok, inicia otra vez el juego le pega Kevin se la lleva y saca de fuera viene le pega a Mario, se la pasa Don Johnny fuera fuera, fuera señores todos los futbolistas andan bien emprendidos y se nos va la luz señores lo que faltaba es que se nos fue la luz se nos fue la luz señores le pega a Paterna pero este no es ningún impedimento para no dejar de jugar me mandearon el pie me mandearon el pie viene y los jugadores están bien ya vino la luz señores viene Harry Potter y lo tira golazo golazo de Harry Potter y se suman 6 a 3 6 a 3 señores 6 a 3 Pantera va ganando se la lleva se la lleva Le pega el chorito Se la pasa Y la tira Y la pelota cae encima del techo Ahora sí Empezamos con una nueva pelota Con una nueva pelota Traída desde Donde está el museo De todos los futbolistas profesionales Empezamos con Don Pei Le pega Pei Se la pasa Mario Luego la da la Chalito Gol Del Chalito Y se toma Seis a cuatro Sí, hoy sí ¡Vamos negro! ¡Debete sin sal! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Ay, gracias! ¡Aquí está! ¿Cuándo? ¡Ey, gracias! ¡Ay, gracias Catalaya! ¡Vamos Pila, pues! ¡Sí, es al descalzo! ¡Vamos Pila, vamos! Se la pasa ahí, empieza el juego de nuevo, y la lleva, pegue, le tira el diablo, pegue en caño, y luego se la pasa Mario, luego Gilo, Henry, uy, casi el golazo, ustedes no saben, pero esto se está poniendo más potente, más potente se está poniendo esto, el público lo está presenciando, casi me descabrajo la cabeza, ahí, 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 y luego viene, casi, y la peluta afuera, le pega chuga, y cuidado, cuidado, y es un tiro de esquina, la saca el Chele, se la pasa Gilo, y otra vez, fuera, saque el enrojo, que es agua, si querés, bien, te voy a quitar un poquito, ¡Está libre! ¡Bárenme, várenme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se la pasa! Tiene Kevin, lleva Kevin la pelota, fuera. Muera, la saca, la lleva Kevin, está esperando su momento, está esperando su momento para poder sacarla, y le pega el diablo, y le... casi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!